A quien te quiera, ven. En la cara se le ve. Familia del Dicho, el día de hoy me encuentro con Benja Dos Santos. Benja, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, muy feliz de estar aquí. Otra gran oportunidad. Bienvenido nuevamente a la Familia del Dicho. Oye, ¿te estás divirtiendo? Sí, mucho. Porque ya me contaron que en la mañana estabas jugando ahí por todos lados y que... Pero que estabas listo para tu escena y todo. Sí, eres de los que está en escena cuando se le pide, presta atención y así. Sí. Oye, muy bien, pues cuéntame un poquito acerca de tu personaje. Pues mi personaje es que estaba muy apegado a mi nana y era muy buena onda. Tenía una hermana muy simpática, muy buena onda y... Pero lo que pasa es que mi nana se tenía que ir y yo no quería y tuve que hacer un pancho. Ah, le hiciste un pancho a tu nana para que no se fuera. Sí. Oye, ¿y en el capítulo haces travesuras? ¿Te diviertes? Pues sí, porque lo que pasa es que me regalan un libro y lo tengo que bajar y trato de como que lanzarme y me caigo. O sea, cosas... Y también utilizas pintura a lo largo del capítulo, ¿verdad? Y ahí haces una travesura a nuestra protagonista, que ya verán a ver qué es lo que ocasiona. ¿Cómo se llama tu personaje? Juan. Juan. Oye, ¿y tú y Juan en la vida real tienen algo en común? Sí, tenemos mucho estilo de la ropa. Esta ropa me gusta mucho y es la de Juan. Ah, mira, te gusta vestir bien, te gusta combinarte bien, los zapatitos, el pantalón. Sí. Muy bien. Ya, próximamente lo van a ver ahí en las pasarelas seguramente también. Sí. Y este... Oye, ¿y cuál es la relación con tus papás? ¿Cómo es la relación de tu personaje con tus papás? Pues la verdad no es tan parecida, pero más o menos. O sea, como que tiene poquitas cosas que sí y poquitas que no. Ok. Y en el caso de tu personaje, ¿él se lleva bien con su papá, con su mamá? Pues sí, se lleva bien con su papá. Lo que pasa es que se murió mi mamá. Ah, ok. Y la esposa de mi papá es bien rebelde y no quería que... y ella quería que se fuera mi nana y por eso no me caía bien. Y hace todo lo posible porque tu nana desaparezca de la familia, ¿verdad? Sí. Pero afortunadamente tú estás ahí para que eso no suceda. Sí. Porque la mala de la historia quizá sea la nueva esposa de tu papá. Eso puede ser. Sí. Oye, pues ahí lo tienen, familia del dicho. No se pierdan la abeja aquí en el café más famoso de... ¡México!